Como sea, soy una detective inútil, Anya. En verdad, estaba tratando de ayudarlo, ¿sabes? Y quería hacerlo, pero no funcionó, como siempre. Uy, Glasha, tú ya sabes lo que es más importante. Así que, mejor no te enfades. Enfócate en cuidar tu apariencia. Por cierto, los hombres como Dennis de verdad le ponen atención a esas cosas. Anya, ¿te has dado cuenta de que uso uniforme? ¿Y cómo crees que me voy a peinar? Por favor. ¿Por qué no te gusta mi cabello? Bueno, adiós, estoy en el trabajo. Sí, está bien. Te mando besos. ¡Oh, Glasha! Perdón, disculpa. Sí. Espera. ¿De casualidad le pasó algo a Basia? No. Le pusieron una inyección. Por ahora dormirá. Pero vine a hablar contigo. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Llamaré a mi compañero y estoy contigo, ¿de acuerdo? ¡Calita! Llamaré a mi compañero y estoy contigo, ¿de acuerdo? Llama a la policía 1. Episodio 4. ¿Cómo me encontraste? Sabía que eras policía. Vine aquí hace una semana a buscarte. Mmm, pero al final no entré. Cambié de opinión. Te vi en la ventana. Y ayer en la clínica te reconocí enseguida. ¿Y qué es lo que querías decirme? Mmm, verás, los Teterín y yo vivimos en el mismo barrio. Somos vecinos, nos conocemos desde niños. Y ayer me pareció que sospechabas de Basia, que él mató a Aguid. Así que no me equivoco. No fue él. Tú no conoces a Basia. A veces está un poco loco, pero es amable. Te creo. Pero ¿por qué? ¿Por qué viniste a la policía? Para consultar. ¿Qué cosa? Basia y yo somos amigos. Y a veces incluso me cuenta cosas que le oculta su madre. Y cuando se puso tan enfermo... ¿Lo relacionaste con algo? Sí, pensé que podría haber descubierto... Algo secreto o visto algo. ¿Qué cosa podría haber visto? Algo, porque últimamente ha estado trabajando como espía. ¿Qué? Espía, verás. No escucha muy bien, pero es bueno leyendo los labios. Y hace poco un hombre lo contrató. Solo revise que la cuenta esté bien cuando se la traigan. ¿Por qué? El camarero y Misha, el barman, están hablando. Hablan sobre la mejor manera de subir la cuenta. Y eso no es bueno. ¿Cómo lo sabes? ¿Estuviste aquí todo el tiempo? Por los labios. No entiendo. Tengo problemas de audición. Puedo leer los labios. Espera. ¿Puedes decirme de qué están hablando? ¿Esos tres hombres que están en la mesa? ¿En la terraza? Sobre mujeres. Todo tipo de cosas. ¿Cuál es mejor? Están ahí sentados todas las noches. Son amigos, supongo. ¿En serio? No se olvide de la cuenta. No me importa la cuenta. ¿Quieres ganar dinero? Mi mamá y yo necesitamos dinero. ¿Qué hay que hacer? Vas a escuchar a esos tres hablar durante unos días. Y luego me llamarás. Lo siento. Déjame escribir. En este teléfono. ¿Tienes un celular? Sí, tengo uno. Genial. Ahí escribirás de lo que hablen. Eres detective, ¿no? Sí. Pero no le digas a nadie sobre esto. ¿Entiendes? Ajá. ¿Y Vasya empezó a espiar? Sí, imagínate. Esos tipos en la mesa resultaron ser verdaderos criminales. Y no solo hablaban de mujeres, hablaban de algunos robos, que alguien era el siguiente y ese tipo de cosas. Y Vasya se enteró de todo. Robo. ¿No te estarás confundiendo? No, Vasya dijo que le escribiría a ese hombre sobre eso. Ya sabes, el que dio el dinero. ¿Y lo hizo? No tengo idea. No lo volví a ver y luego Vasya se enfermó. Probablemente por esas cosas de espías. O quizá porque ese médico fue asesinado. Podría estar conectado. ¿Tú qué opinas? No lo sé. Vasya no puede explicar nada ahora mismo. Y su teléfono ha desaparecido. Oh, Víctor Evgenievich, qué gusto. Oh, Navalera. ¿Qué haces? Dime. Nada, saliendo del turno. ¿Y usted cómo está? Con negocios en Tishilov. Solo pensé en pasar a ver cómo están mis hijos. ¿Estás trabajando? Sí, como petrolero. Vivo tranquilo, no me meto en problemas. Oh. Y tus amigos Dan y Chumasi también viven aquí, ¿no es cierto? Sí, aquí también. También son trabajadores respetuosos de las leyes. Supongo. Sinceramente no lo sé. No los veo. Nos ordenó que no tuviéramos contacto, así que nos dispersamos. Muy bien. Precaución por encima de todo. Creo que es una regla sin una excepción, ¿verdad? Correcto, como siempre. Por motivo de nuestra llegada pudimos vernos. Ven, tenemos negocios. Policía. Ahora todo encaja. Resulta que Basia estaba siguiendo a los ladrones y debe haber oído que mataron a Gif. Así que lo relacionó y se enfermó. Muy bien, Glasha. ¿Ya viste qué suerte tiene? Café, Bilias, ¿eso es algo? Sí, pero no entiendo. El hombre que contrató a Basia... Eso no importa. Tal vez una de las víctimas se puso en contacto con la agencia. O tal vez tiene algún tipo de problema propio. Ahora solo tenemos que averiguar a qué teléfono envió mensajes el chico. Sí, pero más tarde. Y muy probablemente el número será desechable. Lo que es más importante ahora es que nuestros ladrones son habituales en el café, Bilias. ¿Qué? ¿Estamos planeando un arresto? Es poco probable que continúen sus reuniones ahí después del asesinato, pero no podemos retrasarlo. Bien, ve al Bilias, interroga al personal. Tal vez recuerden a los chicos. Consigue una identificación. Yo haré los arreglos para el equipo de captura. Oye, Glasha... Gracias. Y también quería decirte que tu cabello luce increíble hoy. Hasta luego. Con permiso. Gracias. Necesito una manicura. Para Nechka, con mucho amor de Tolik. Ese Tolik es un cobarde patético. Tira las joyas con inscripciones. Son peligrosas. Escucha. Si no me atraparon antes, menos ahora. Claro. No hay suficientes casas ricas aquí. Exacto. Es un esquema confiable. No vamos a caer con él. Escucha. ¿Y si Valera no va? Si necesita dinero, se irá. Conseguirá trabajo o otra gasolinera. Necesitamos un observador. Hola. Hola, chicos. El jefe está aquí. Por negocios. Saludos, hijos míos. Bienvenido, jefe. Bienvenido, jefe. ¿Qué pasa? ¿No se han aburrido? No, para nada. Trabajamos en una obra. Iremos de vacaciones una semana. Al sur, supongo. Sí. ¿Y con qué dinero? Mira nada más. ¿Ah? ¿Por qué no respondes? Nada que decir. Tendrán que responder. Delante de todos. Los recuerdo. Uno no venía tan seguido. Y los dos que eran un poco más gordos pasaban por aquí casi a diario. ¿Puedes recordar más o menos cómo se llamaban entre ellos? Nombres, apodos. No. Teníamos a otro mesero atendiendo la terraza, pero ya se fue. De acuerdo. ¿Podemos hacer un retrato hablado? Lo intentaré. Lo intentaré. Bueno, en general son como cualquier tipo, atléticos. ¿Y estos tipos atléticos con qué pagaron? ¿Con efectivo? ¿Tarjeta? No lo sé. Como le dije, yo no atendí. Yo sí. Con tarjeta. Se acabaron mi licor. Uno de ellos, el barbudo, fue el último en tomar un Bloody Mary. ¿Puede recordar un día específico de la semana? ¿Una hora? ¿Para qué? Para consultar los datos fiscales, ver de quién es la tarjeta, cuál es el nombre, cuál es la dirección. ¿Quiere la dirección? Pregúntele a Liska en la cocina. Siempre sale con ellos. Sí, así es. Chicos, ¿por qué no me lo dijeron antes? Alexei Trofimovich. Prepara un equipo de extracción. Conseguí la dirección. Se les dijo que hasta que la policía se calme, pasen inadvertidos. Que no hicieran nada de aficionados. Y ustedes, idiotas, ¿qué hicieron? Casi meten a toda nuestra familia en el calabozo. No impidieron nuestros planes. Jefe. Gracias a aquel doctor. Autoridad local. Es amigo mío. Nos hemos cruzado antes. Me contactó. Me preguntó. Si mis hijos estaban en problemas. Resulta que no están. Víctor Evgenievich. Ten piedad, me volví loco. Es una ciudad rica. Los clientes se cruzan por doquier. Y el bloqueador se está oxidando. Víctor Evgenievich. Juramos por nuestra madre que no lo volveremos a hacer. Yo también lo siento. Pero el doctor Tichilovsky debe ser respetado. ¿Y los lugareños del fuerte? ¿Hay quienes privaron de una pieza? Es una buena lección para nuestra familia. Es para dar una lección a nuestra familia. ¡El suelo! ¡Suelten las armas! Chicos. ¿Por qué están tan tristes? Eso es lo que pasa cuando tus nunchakos llegan a tiempo al informe policial. ¡Qué bien! Yo y Chumasi estábamos pensando en dejarlo. Fue Valera quien nos sedujo a robar. ¿Safronov fue el soplón? Sí, Valera lo hizo antes cuando trabajaba en la autopista. Puso a Chekov en la gasolinera. Y en Tichilov fui a la gasolinera. La de la salida de la ciudad. ¿Entonces planeabas continuar? No. No, no, al principio no. Pero la gente de aquí lo hacen como por costumbre. Van a la carretera porque la gasolina es más barata ahí. Así que Valera pensó que es un lugar donde hay un montón de pasajeros y esas cosas. Seguro que toda la familia se fue de vacaciones. ¿Y Valera anotaba matrículas? Sí, nos daba las fotos que tomaba. Chumasi ni yo buscábamos las bases de los datos. No es difícil hallar la dirección a partir del auto. Luego vigilábamos el lugar durante un día por si había alguien. Y por la noche bloqueábamos la alarma y entramos. ¿Por la ventana? ¿Por qué molestarse con las cerraduras? Chumasi sabe abrir y cerrar una ventana, es pan comido. Y yo tampoco soy malo, solía ser alpinista. Hasta que llegaron los propietarios. No hubo desorden. En resumen, el esquema era perfecto. Entonces, ¿por qué se pusieron tan duros con a Gif, eh? ¿Fueron a matarlo? Esa es otra historia. Chumasi ni yo no matamos a ese imbécil. Ni siquiera íbamos a asaltar su casa. ¿Cómo? Parece una maldita broma. Estábamos en un café y vimos al chico uzmeando, mirándonos. Obviamente nos estaba espiando. Así que decidimos asustarlo. Anda, diablo. Dinos por qué nos está siguiendo. Se equivoca. No sé de qué habla. No lo seguía. Solo estaba mirando. ¿Por qué nos mirabas? Es interesante. Te mostraré algo más interesante. Quítale el celular. Aparta las manos. Vaya, vaya. Nuestro rufiano es tan tonto. Le envió un mensaje a alguien hace una hora. Le dijo que los tres estábamos asaltando una casa. Bueno, mañana estamos planeando un robo en Sunnyvale. ¿Quién eres? Vas a desear no haber nacido. Dime, ¿con quién nos vendiste? No me pegues. Me lastimas. Yo no sé nada. Dime, ¿de quién es el número? Rápido. No sé su nombre. No lo dijo. Está claro, chicos. Claro que lo sabe. Pero no te preocupes. Solo te pondremos de cabeza. Eso no será necesario. Ayer vi entrar a una niña, ¿no? Una niña muy bonita. Se llama Irene, ¿no? Vayan por ella, muchachos. A ella la pondremos de cabeza. No, Irene, no. Por favor. Entonces, ¿recuerdas quién te envió? Pues, el doctor me contrató. ¿El doctor? Dime su verdadero nombre. Aguirre. Kirill Romanovich. Mira, cachorro. Leí mis labios. Esto es entre nosotros. Piensa en Irene. ¿Por qué creíste las palabras de Teterin sobre Agif? ¿Por el doctor? Los chicos y yo escuchamos que hay una autoridad local aquí apodado el doctor. No le gustan los visitantes en su territorio. Es a lo que temíamos, incluso más que al jefe. ¿Entonces por qué fueron a su casa si tenían miedo? La confusión comenzó cuando nos enteramos de este Agif. Es un bicho raro, un médico de verdad. Lo atrapamos, lo miramos. No parecía un criminal. Estábamos asustados. Pensamos que eran otros sujetos. Así que decidieron averiguar ustedes mismos. Bueno, de la forma habitual, ir a la casa y darle una buena sacudida. ¿Y los nunchakus fueron útiles? Sí. Imagina la situación. Fuimos a un enfrentamiento y el cliente estaba listo, tirado. Y los idiotas se las arreglaron para mancharse de sangre. Así que tuvieron que lavarse y cubrir sus huellas. Y así fue que olvidaron los nunchakus, ¿no? Sí, los colgamos para que no estorbaran. Y Dan y Chumacín, después de eso, en general, se volvieron locos. No me habrían dicho nada del crimen, pero se hicieron los guerrilleros. Y de hecho, estaban pensando en huir. No tuvimos tiempo. Necesito llevar a la señora de la cámara 13. Le pido que preste especial atención al hecho de que yo no estaba en la casa de aquí. Por cierto, tampoco estuve en las otras casas. Tranquilo, todo va a pasar de bien. Ah, ya veo. Supongo que tú eras el observador solamente por un sentido de justicia social, ¿no? ¿Cuánto? Efectivamente. Hay que ponerle diferentes dos. Policía. Durante todo el día, cada tres. Buenos días, Glasha. Buenos días. ¿Cómo estás? Buyanob me acaba de dar noticias del detective. Todo está en orden. Y la máquina de la justicia está girando. Qué bien. Acudí a recepción hace unos momentos. Por una inestimable ayuda a la investigación. ¿Por qué? Si yo no he sido de mucha ayuda. No seas modesta, Glasha. Atrapamos a todo una banda. Y todo fue gracias a tu persistencia. ¿Y los asesinos? ¿Dicen que no confesarán? Trabajaremos en ellos. ¿Qué necesitan estos tipos? ¿Reducción de condena? Bueno, estarán bastante confundidos. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Me voy. Denise, muchas gracias por el ramo otra vez. Nunca nadie me había regalado uno. Me alegro. Por cierto, ¿qué haces después de tu turno? ¿Tal vez un helado? Hoy me reuniré con Pashkova. Vendrá a verme. Y sería un poco incómodo cambiar la cita. Yo misma la invité porque quería hablar con ella. Está bien. El helado tendrá que esperar. Sí. Qué linda manicura. ¿Te queda bien? Albergue. Me alegro de que hayan hecho las paces. Hicimos una tregua temporal. Katia y yo tenemos que recuperar a Víctor. Dicen que está mejorando mucho. ¡Qué gusto! ¿Por qué antes tuvimos que cambiar el programa de tratamiento? ¿Por qué estamos hablando solo de nosotros? ¿Cómo estás tú? ¿Conseguiste averiguar para quién eran esos terribles registros? Sí. Sí lo hice. Para tu doctora, Agif. ¡Qué sorpresa! ¿El que murió apuñalado? Sí. Solo que el chico que las escribió no lo mató. A él lo lastimó él mismo, Agif. Lo trató mal. Por eso quería preguntarles. ¿Conocían a este Agif? ¿Qué clase de persona era? Era un bastardo. No un hombre. No le caía bien a nadie en la clínica. ¿Por qué? Porque pensaba demasiado en sí mismo. Y no le importaba a nadie. Ni el personal, ni los niños pacientes. Recuerdo un día de invierno. Un niño desapareció. Justo afuera de la oficina de Agif. El abuelo que lo trajo casi se vuelve loco. Entonces la madre entró corriendo llorando. Daba miedo mirarla. Pero Agif, el médico de los niños, ni siquiera sintió pena por él. Dijo que había sido culpa suya. Por no haber tenido cuidado. ¿Cómo desapareció el niño? No entiendo. Alguna pelea familiar. Bueno, creo que todo se arregló después. ¿O no? Pero no lo recuerdo. Sofía Lukinishna, ¿puedes recordar al menos el apellido del chico? Peti Evlashev. Lo leí en las noticias. Pero solo recuerdo eso. Evlashev. Lo he escuchado antes. ¿Por qué llegas tan tarde, hija? Solo serán cinco minutos. Es imposible localizarte. Necesito saber algo. Estábamos acostando a los gemelos. Apenas podían tranquilizarse. Yana, apagamos los celulares. Hubieras llamado a la casa. ¿Recuerdas que me dijiste algo sobre los Evlashev y el niño que se robaron en la fiesta de inauguración de su casa? ¿Estás loca? ¿Ahora? ¿En mitad de la noche? Escucha, o me lo cuentas ahora, o mañana irás a la policía a hacer una declaración oficial. No, bueno. ¿Qué tiene que ver con mi hijo? Escuchen, Yana. Hija. Lusha Evlashev es la madre de Petia. Trabajaba con Yana en el mismo salón. Es manicurista, ¿verdad? Bien. Necesito... Necesito que me cuentes todo sobre los Evlashev. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Dios, conseguirás que me maten. Ven aquí. En resumen, Lusha se casó con un tipo rudo. Tuvo un hijo, Petia. Cuando él tenía cuatro años, se divorciaron. Pero desde el principio, Lusha tuvo miedo de que su marido le robara al niño, así que nunca se lo dejaba solo. Cuando se iba a trabajar, le pedía a su padre, un señor jubilado, que cuidara del niño. El abuelo llevó al niño al médico para una revisión, y su padre se lo robó justo al salir de la clínica. Y ahora Lusha está rondando por todas las autoridades. No sabe cómo recuperarlo. ¿Por qué no lo sabe? Deberías preguntar en la policía. Dicen que no hay ninguna ley que considere secuestrador a alguien que sea padre biológico. No, no, Yana, no es tan fácil. No es exactamente así. No saben con quién estaría mejor el niño. Así que las autoridades de Bienestar Infantil tienen un montón de preguntas para Lusha. Hubo algunos testimonios, al parecer algunos hechos, de que Lusha estaba abusando de él o algo así. O que ella era algo así como inadecuada. Pero en verdad da miedo verla. Camina como una lunática. En serio parece loca. Entonces a Petia se lo robó su propio padre y no a Gif. ¿Quién es a Gif? ¿Cómo que quién es el doctor de la clínica? Dios mío, ¿por qué lo haría? Buen punto. Albergue. No, Anya, sigo pensando que se nos pasó algo. No podemos explicar la muerte de Agif. Lusha, yo no te estoy preguntando por el trabajo. ¿Cómo van las cosas con Dennis? Dennis también está bien. Pero... Después de esa vez no nos comunicamos más. Creo que es porque tiene mucho trabajo. ¿Ya no te invitó a tomar helado? Qué raro. Y qué mal, por cierto. Tenemos que estimular su interés. ¿De acuerdo? Tenemos que ponerlo celoso. ¿Tienes a alguien en mente? Esa es una idea muy estúpida. No sé cómo hacerlo. No quiero hacerlo. Y no lo haré. De todos modos, tengo que ir a trabajar. Glasha, ¿sabes qué? Escúchame. Yo soy mejor que tú en estas cosas. A mí me ha funcionado, así que lo hará aquí también. Ya vete, hablaremos después. Uy. No lo haré. ¿Cariño? Sí, dime. ¿Desde cuándo me amas? Probablemente desde que se te cayó un diente en tercer grado. Retírate. Ya entendí. Ay, sí. No, 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 no. Ah, así que es lo que piensas de mí. Muy bien, ya lo sabré. Gracias. Sí, sí, yo tampoco estoy seguro de nada. Ajá. ¿Qué quieres? Estoy en un asunto oficial. Zaya, espera un segundo. Estación de policía. Un segundo. Atención. Parcobaya 16. Hubo una explosión. Sí. La víctima es Simeon Oleinich. Oleinich. Oleinich, sí. Sí, entendido. Mi marido y yo íbamos a trabajar a la clínica. Yo ya había salido al pasillo y... abrió la caja fuerte para sacar unos documentos. En ese momento, algo entró por la ventana. Si no hubiera sido por esa puerta, lo habría matado. ¿Quién pudo haber plantado el artefacto explosivo? Competidores. ¿Quién más y no? ¿No tenía su esposo algún otro enemigo? Que lanzaran granadas. Por favor, sea sensato. Dígame, respondí todas tus preguntas. Necesito espacio para recuperarme. Por supuesto. Entiendo. Claro que sí. Policía. ¡Denis! Dime, Glesha. ¿Qué está pasando con Oleinich? El marido está en cuidados intensivos. La mujer cree que fue la competencia, pero no da nombres concretos. ¿Y tú? Lo dudo mucho, pero... ¿Qué peleas hay en Tishilov, en el campo de la cirugía plástica? Es ridículo. Es decir, no somos Moscú. Y el criminalista y yo también estamos muy confundidos por el diseño del artefacto explosivo. Todo parece ingenioso, pero... si fueran socios comerciales, habrían sido generosos... con mejores piezas. Todo huele mal. Denis, no has olvidado que Clara Oleinich era la amante de Agif, ¿verdad? Maldita sea. Ahora vuelvo. ¡Clara! ¡Clara, necesito hablar contigo! Que sé después, tengo prisa. ¿De verdad crees que el artefacto explosivo lo lanzaron sus competidores? ¿Qué pasa? Justo hoy, un par de días después, hubo un atentado contra tu marido. ¿Crees que es una coincidencia? ¿Estás segura de que no habrá más intentos? Vamos a sentarnos. De acuerdo. La última vez le dije que mi marido había... contratado a Agif porque no es celoso. Eso no es verdad. Fue por un trato. ¿Un trato? Cuando me di cuenta de que Kirill había decidido cortejarme por un puesto en la clínica, se lo conté a mi marido. Nos reímos y lo olvidamos. Un par de meses después, Oleinich me pidió que buscara a Agif y lo invitara a ir por un postre. ¿Por qué? Me dijo que quería ofrecerle un puesto, que necesitábamos urgentemente un nuevo jefe. Yo, por supuesto, estaba sorprendida sorprendida porque Kirill, francamente hablando, no es el mejor médico y no tiene una práctica especializada. ¿Y luego? Oleinich ofreció primero un trabajo de medio tiempo y después de tiempo completo, a cambio de que Agif ayudara a Eflashev a quitarle a su hijo a su exmujer. ¿Y cómo podría ayudar a Agif? Oleinich se enteró de que el hijo de Eflashev, Petia, es paciente de la clínica infantil. Sí, el niño es enfermizo, a menudo se resfría. ¿Y quién es el médico? El jefe, Agif. ¿Y entonces? Agif debería haber esperado a que el chico tuviera una cita y avisarle a Eflashev, padre. Pero entonces hicieron que el chico acabara en el crematorio. Doctor, me confunde por completo. Mi hija dijo que trajera Petia solo para revisión y una vitamina. Exacto. Pero el examen reveló que el niño necesita una serie de procedimientos. Los hacen en la clínica vecina. Así que, por favor, vaya con el pediatra, consiga un permiso para el traslado y pida que se lo sellen en la recepción. No puedo ser más claro. Disculpe. Hay más pacientes. Y dése prisa o todo el mundo se irá a comer. Sí, sí, enseguida. Petia, quédate aquí un rato. Seré rápido, ¿de acuerdo? ¿A qué se deberá este cambio? ¿A dónde iría tu abuelo? Vamos a buscarlo. Petia, ¡hola! ¡Papá, hola! ¿Ha visto al niño? Creo que se fue con su papá. ¿Cómo se atreve a dejar salir al niño? ¡Es un niño! ¡Se fue con su papá! No entiendo cómo su marido, un hombre tan respetado, un médico, aceptó tomar parte en un caso así. Eflashev era más que un simple compañero. El hombre también era su acreedor. Olenik había calculado mal los costos de apertura de la clínica y se encontraba en graves apuros económicos. No podía negarse y él no quería estar involucrado. Por eso invitó a Gif. Resulta que la muerte de Agif y la explosión en el piso de Olenik son eslabones de la misma cadena. Todo es una venganza por el secuestro de Petia Eblashev. Pero, ¿quién se venga? Me dijeron que la madre de Petia Eblashev, Ludmila Eblashev, no es del todo normal. Incluso hubo un juicio en su contra por la tutela. No lo creo. Una mujer inadecuada, sí, tal vez podría apuñalar, pero fabricar un artefacto explosivo, no lo creo. Creo que necesito algo más fuerte. ¿No? El trato era un helado. Especialmente con nueces, este es mi favorito. ¿Qué? ¿Un diente? No, solo me dolió por el frío. Pensé que con esa suerte que tienes. ¿Te duele mucho? No. Es que también me dijeron que el abuelo de Petia sí es jubilado, pero es un militar retirado. Pero espera. ¿Por qué pensamos que únicamente por ser abuelo él tenía que ser una persona senil? Petia solo tiene cuatro años, el abuelo puede ser joven. Bueno, entonces todo encaja. Un cuchillo del ejército, un artefacto explosivo, pero entonces, ¿quién sigue? ¿El yerno? Pero por lo que recuerdo, el padre de Petia junto con su hijo están lejos ahora. No lo están. Me enteré de que en este momento hay un juicio en curso en el tribunal para definir la custodia. Así que el padre tiene que venir. ¿Cuándo es la próxima audiencia? Tribunal. El padre de Petia general. Incambi y el padre que tiene que ir muy difícil. El padre es un hombre que tiene que ir a un hombre que tiene que ir y que es para su hijo y que tiene que ir y que es Entiéndame, señor detective. No había nada más que pudiera hacer. Cuando se robaron a Petia, mi vida se convirtió en un infierno. Y en el tribunal. Todo está en nuestra contra. Iliuska se quiere morir. Se ha castigado por días. Empezó a acusarme de que fue mi culpa que se robaran a Petia. Y se puso peor. Me echó. Me dijo que no quería volver a verme. No puedo entender cómo. ¿Y cómo fue que pasó esto? ¿Cómo? Yo, un tipo duro, un militar de carrera, no pude ni proteger a mi propio nieto. Así que empecé a analizar. Y recordé. Recordé como ese maldito doctor Aguirre se comportaba de forma extraña. Como el pediatra se sorprendió cuando le pedí un sello para el traslado, ya que la recepcionista no quiso. Y luego el vecino me dijo, ¿y desde cuándo usted sabe que se prescriben medicamentos nuevos sin tener pruebas? Así que sufrí. Y por eso decidí averiguar la verdad por mi cuenta. ¿Cómo lo hizo? Directamente. Averigué la dirección de Aguirre y fui a verlo a su casa. Se trata de Petia. Pasa. ¿Lo están pensando entonces? ¿A qué te refieres? Me refiero al dinero. Yo estoy atrapado en la ciudad por culpa de tu familia. No puedo ir de vacaciones. No es una suma pequeña, claro, pero no puedo regalarlo. Nadie más que yo puede sacar a tu nieto del ejército. Hijo de perro. Lo más sorprendente de todo fue que Gif no me reconoció. Las vidas mía y de mi hija son un desastre. Y este bastardo ya lo había olvidado. Mi cabeza estaba nublada. Tenía el bastardo contra la pared. Le puse un cuchillo en la carganta. Siempre llevó un cuchillo conmigo. Desde que cuidaba a Petia. Y averigüé todo sobre quién estuvo involucrado. ¿Y lo asesinaste? Sí. Sí. Me di cuenta de que era la única forma de hacer justicia. Entonces también se encargó de estos Oleinics. Gif dijo que Oleinic no solo le implicó, sino que también encontró testigos falsos para poner el tema de la tutela en contra de Ljuska. Y él se queda al margen vistiendo una bata blanca. Está bien. Tuvo lo que se merecía. Yo también sé cómo lanzar granadas y hacer algunas otras cosas de ser necesario. Lo principal era captar el momento en que estaba solo en la habitación. ¿Por qué complicarte tanto? Quiero decir, también tienes un arma. Sí, la tengo. Tengo un arma condecorada. Y la munición le estaba guardando para mi exyerno por haber convertido mi vida en un infierno. Tengo un arma condecorado. Los bandidos me preguntaron quién está a cargo. Pero yo no sabía. Entonces recordé que una vez dijeron que tenían miedo del doctor. ¿Los bandidos? Sí. Estaban hablando en la mesa. Así que les dije al doctor. Me preguntaron el nombre. Y dijeron que Irene estaría en peligro. ¿Y les diste el nombre de Agif? Él es el doctor malo. Pensé, no importa que lo pase mal. Y después sentí pena por él. De inmediato quería ir a la policía, pero tenía miedo de que me arrestaran. Y pensé en mi mamá. ¿Por qué te arrestarían? Hice algo malo. Así que soy un delincuente. Entonces pensé en ello y se me ocurrió lo del graffiti. ¿A Agif? Sí. Entonces me acordé que tiene una pared debajo de la ventana donde trabaja. Compré una lata de spray y le advertí. Pero no lo entendió. Verás, resulta que otro artista estuvo ahí después que tú. Y creímos que tus advertencias eran amenazas. De todos modos fue mi culpa. No es culpa tuya, Bacia. Más tarde te lo contaré todo. Sí. Irene tiene toda la razón. No es culpa tuya. Agif murió por causas ajenas a él. Te lo digo en serio. Lo lamento, Glasha. Solo pude escapar hoy. No nos dejan hablar contigo. ¿Y qué pasó? Bueno, el caso del robo se ligó con el del robo en la carretera. Ahora todo se va a los tribunales. ¿Y Petia Evlashev? Lo más probable es que vuelva con su madre. Ya todo salió a la luz. Lo siento por su abuelo. Sí, sí. Pero el detective dijo que tiene antecedentes de confusión en combate. Por eso puede contar con una sentencia reducida. ¡Qué suerte! Eso dicen. ¿Sabes, Glasha? Tú... Eres una chica muy afortunada. Deberías trabajar como amuleto de la suerte. Sí, es cierto. Dime algo. ¿Funciona en la vida privada? ¿El amuleto de la suerte? Digo, ¿podría ayudarme a mí? Tengo que pedirte un favor. Tengo entendido que tu amiga Ania tiene algunos problemas con su esposo. Y para ser honesto, yo estoy muy impresionado con ella. Y ahora que ya cerramos todos nuestros asuntos pendientes, Entonces, quería saber si... Podrías presentármela. Ah... Dennis, tienes información equivocada. Ania tiene una familia muy unida. ¿De verdad? Lo siento. Tengo guardia nocturna esta noche. Creo que me iré porque... Me había olvidado que... Policía. Hija, ¿cómo puedo hablar con la policía? Estoy en problemas. ¿Por qué no pasa? Yo le mostraré. Gracias. ¿Qué le pasó? Ya sabes. Tranquila, todo saldrá bien. No pierda la calma. No pierda la calma. No pierda la calma. Ni debo. Gracias por ver el video.